Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Frens Villegas, Marinos, Discos, Ángeles, IMAG. ¿Se acuerdan de nuestro amigo Josué, David Josué? Que él hace un año me escribió con este acuario y me empezó a preguntar cosas. Es un acuario de 80 litros y pues estaba un poquito desacomodado y estaba como que se veía que era muy nuevo. Y él estaba empezando con esto. Hace un año, junio del 23. Estamos ya en junio del 24, un año después. Y bueno, pues David, poco a poco y con un poco de paciencia y con consejos míos y de mucha otra gente, pues miren, miren lo que hizo de ese acuario de 80 litros, ¿no? 80 litros, pues ahora es un acuario igual de 80 litros, pero con un chorro de corales. Impresionante con los corales. Y bueno, pues la experiencia que ha tenido y que ha agarrado le ha dado confianza para animarse a un acuario un poquito más grande. Entonces va a poner, o ya puso más bien un 250 litros y se va a quedar con este y el 250 litros para seguir creciendo sus gustos por el acuario. Por lo pronto, en este video, nos va a enseñar un poquitín de este acuario, pero enfocado a una mariposa bandas de cobre. ¿Por qué la trajo? Pues ya saben, aiptacias. Se le empezaron a meter aiptacias a este acuario y entonces una de las soluciones son las mariposas bandas de cobre. Chelmon Rostratus. Son muy bonitas, la verdad es que son bonitas, pero son mariposas. Yo tengo un video que habla sobre ellas. Vamos a ver el inicio y un poquito de este video. Mariposa banda de cobre. Chelmon Rostratus. Este es un pez de la familia de las mariposas, de agua salada. Aquí vamos a ver su nombre. Más o menos crecen aproximadamente unos 17 centímetros. Comen un poquito de todo y son un poco pelioneros con los de su misma especie. O sea, no puedes tener más de dos de esta especie en el mismo acuario. Son bastante bonitas, pero sin embargo son peces mariposa. Esto los haría como medio a difíciles de tener. O sea, son peces que no son fáciles, no son para principiantes. En marinos no son para principiantes. Y los usan mucho para comerse las aiptacias. Se consideran como los mejores comedores de aiptacias en cuanto a peces. Pero el problema tiene sus pros. Que si se comen las aiptacias, se comen la microfauna. Con ese piquillo que tienen. Pero las contrasez es que también se comen los corales. Entonces, al final del día, no son peces para tener en arrecife. Tarde o temprano se van a comer los corales. Entonces, son peces sensibles. Yo diría, no fáciles para principiantes. Tal vez para alguien con algo de experiencia. Y que quiera tener esta especie que es bastante bonita. Tiene unos colores muy llamativos. Acuérdense, solo uno por acuario. Bueno, y este es el otro acuario que tiene. 250 litros. Ya lo están montando. Lo voy armando poco a poco. Se ve pareciera que no hay nada. Pero hay peces y hay corales. En otro video voy a hacerles un video de este. Se ve bastante bien ya también. Pero así de lejos, todos escondidos. Y los corales no alcanzan a brillar mucho. Por el tipo de iluminación que tienen. Y bien lo hemos platicado muchas veces. Las iluminaciones más pro hacen que los corales brillen más. Y las menos pro hacen que tengan un color más natural. Que es como café verde, ¿no? Vamos a ver que nos cuenta David. Buenas, doctor. Les mando parte de actualización. Bueno. Ahí está la mariposa. Está picando piedra. Ya lleva un mes conmigo. Y pues sigue. Ango debe estar comiendo. Que bien, ¿no? Ango debe de estar comiendo. Ahí está picando. La verdad no quiere comer rojuela. Ni artemia. Bueno, come poquitita artemia. Bien poquita. Y pues siempre la veo picando. Ango. Hay ratos que he visto que. Hasta como que se pelea. No sé si con las artasias o con que será. Pero. Con Ango se pelea. Tengo aquí mi jardín de aptasias. Allá atrás hay otras tantas. También esta sin harina. Que desde. Desde que se decayó en el skimmer. Pues se cerró. Le di terapia. Y ahí la llevaba. Pero. Como que. Se está cerrando. Aquí están estas. Que son las. Abiópodas. Esa Monty. Que si ha estado creciendo. Otra vez la mariposa. Que quiere salir de ahí. Ahí quiere salir. Al principio se lo traía bien cortito. Esa de estas amarillas. Pero ya más o menos se llevan. Se aguantan más. En propósito de esa mariposa. Pues. Yo la traía para las aptasias. Pero. No. No quiere. Creo que si. Alguna pequeñita. Si ha comido. Pero en general. Pues no quiere muy bien. Entonces. La voy a aventar. A 2.50. Y también hace sidujano. Y tengo mi anmeja. Este Hammer. Que es un Nodanch. Nada más que. Estoy usando filtro amarillo. Se ve muy amarillo todo. Lo que es amarillo. Se ve verde. La posidópoda. Pues si ha ido creciendo. También. La verdad. Si ha estado creciendo. Este Hammer. Lo pase arriba. Aunque. Quedía más duro. Y pues si. Se ha expandido. De hecho. Creo que trae una cabeza nueva. Suas. En frogs. Este Hammer. Lo acabo de traer. En la otra vez. La mariposa. Ahí anda picando. Y pues así. Así es. Zoc. Zoc. Ya me urge pasar. Tanto a la mariposa. Como. Como al sidujano. Para allá. Porque ese sidujano. Come mucho. Y pues evacua mucho. Y eso hace que tenga. Mis fosfatos. Bien altísimos. Que he creado. Los corales. Me ayudan a deshacerme. Parte de ellos. Pero. Aún así. Me gustaría bajarlos. Más. No he podido bajarlos. ¿Ya ven? Como está comiendo. Me han gustado comiendo ahí. Ahí salían. Come algas. Que se. Se dedica a tirarme. Todos los fracks. Que pueda. Y. Pues ahí está la mariposa. Buscando. A ver. Que comer. Ya me urge pasarlos. De hecho. En otro día. Trate de sacar. Este canijo. Que no se dejó. No se dejó sacar. Ahí está. En payaso. Entonces. No sé. Como voy a ser. Para sacarlo. Porque no se deja. Nada. Nada bien. Rapidísimo. Y tiene mancarácter. Aparte. Este honguito. Este honguito. Que me gusta mucho. Ahí está. Ahí hay otro hongo. Este rojo. La sinharina. Que está ahí atrás. También. Está lobo. Fidia. Este tosh. Entonces. Otra adaptacia. La austrodomosa. Está bien bonita. La verdad. Entonces. Pues si. La verdad. Me gustaría. Necesito bajar. Los fosfatos. Para que. Los colares. Estén mejor. Necesito sacar. De esos dos. La madiposa. No va a ser. Tanto problema. Nada más. Quiero meter. Más. Más roca. En el otro tanque. Ya he estado metiendo. Pero. Lujano. No se deja. Bien. Aquí algunas fotos. Del acuario grande. Le voy poniendo ya los corales. Y todo. Y de seguro. Va a tener. Un acuario bastante bonito. Pronto. Si les gustó. Denle click a la campanita. Inscríbanse al canal. Y nos vemos. En un video más. De Efraín Villegas. Marinos. Discos. Ángeles. Viva. Viva. Viva.